Y Sofía dice, sí, están en 5.000 balos. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿5.000 qué? A ver, yo desde muy morrillo, siempre mi comedia, mi papá siempre, desde chavillo, me enseñaba a ver a Cantinflas, me enseñó a ver a Pedro Infante, me ponía especiales de Richard Pryor, de Jim Carrey. Entonces como que siempre fui muy afín a la comedia. Desde morrillo mi mamá va a ser chistoso. Como que la comedia siempre para mí fue esta, pues esta defensa, este modo de luchar contra el bullying. Cuando me decían, pinche aeroplano, ¿por qué eres el avión? Y yo decía, sí, pero a tu jefa le encanta, chingas a tu madre. Pero yo jamás, jamás supe ni decreté, voy a ser comediante. Simplemente un día estaba viendo la tele, salió Ricardo Farril y sale y me traigo un moco. Y justo cuando sale Ricardo es como de, güey, no puedo creer que haya stand-up en México, que haya stand-up en español. Obviamente yo ya lo conocía desde hace muchos años y veía, no a Richie, sino al stand-up. Veía a Adam Ramones, veía a los comediantes gringos, entonces decía, no mames, qué buen pedo. Y así, güey, de fan, agarro el celular y, chumos, Ricardo Farril, ¿cómo estás? Y dije, güey, quiero hacer lo que tú haces. Y Ricardo Farril me contestó, güey, esta chava está dando cursos, métete con ella, es muy buena. Y resulta que esta chava era, Sofía, niño, de Rivera. Estaba dando cursos, entonces yo mando el mail, hola, quiero ver acá, cursos stand-up. Y Sofía dice, sí, están en 5,000 balos. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿5,000 qué? Dije, no, pues es que ahorita, sí que iba a ser reír, pero ahorita como, o sea, 5,000 balos. Ya así como, híjole, es casi el enganche de un Chevy. Lo que hice fue buscar otras opciones, porque no me daba la economía. Yo trabajaba en ese momento en Walmart y entonces yo trataba de sacar dinero para mis cosas. Para mi escuela también, todavía en la prueba todavía. Entonces, de repente, busco y me doy cuenta que otra persona que salía en Comedicentro, que era Tomás Strasberg, se daba cursos. Entonces dije, ay, bueno, mames, que también das cursos, sí. Es argentino, el Tomás, sí, che, bueno, yo, loco, arriba, sí, bueno, un partido complicado. Entonces dije, bueno, ¿cuántos dan los cursos? Estaban como en 3,000 balos, 3,500 por ahí. Dije, ah, está más barato. Sí me alcanza, pero sigue siendo mucho bien. Entonces, fui con mi abuela y con mi, digo, la gente que no sepa, vivo con mi abuela, porque mi mamá me dejó a los 7 años. Y con mi papá, pues, tuve unas broncas porque me robó mi dinero por ahí de los 16. Luego les platico la historia de esa, pero si quieren que se las platiquen, díganme aquí abajo. Entonces ya, de repente llegué, estábamos todos comiendo y les digo a mis tíos y a mis abuelos, oigan, ¿saben qué? Vi lo del stand-up, quiero ver si me apoyan y todo. Sí, sí te apoyamos, que la chingada. Ah, órale, pues, bueno, va, va, va. Ojo, para esto fui a el teatro de la comedia Wilberto Cantón, que está por el metro Barranca de lo Muerto aquí en la Ciudad de México. Fui saliendo de la escuela en la noche y llegué y me senté ahí en el teatro y entré. Tenían función los stand-upados, que en ese momento los stand-upados eran con Curiel, Yurgan y Mau Jalife, que eran los top, top, top del stand-up en México. Entonces, de repente veo a Tomás Estradi para estar por ahí y dije, ¡Ah! Tomás Estradi desde que salió en Comedia Central, no mames, qué pedo. Entonces yo me paré como todo nerviosillo y le dije, ¡Hola, Tomás! Yo te mandé lo del medio del curso. ¡Ah, sí, che, qué pasó, con mucho gusto, sí! Le dije, oye, pero es que, ¿cómo? No sé si hay un modo de que te lo pague primero una parte. Y uno le dijo, pues, primero pagame una parte y al final me tienes que pagar la otra parte. Y le dije, a ver, va. Yo salí de ahí, de no mames, entonces ya le dije a mi familia, ¡Vigan, quiero que me apoyen para hacer stand-up! Y toda mi familia me dijo, ¡No! ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! Ya me habían dicho que sí, pero todo el mundo me dijo, ¡No, cómo crees! No te vamos a dar dinero para eso. Me decían unos tíos, ¡No, te quieren ver la cara! Para eso no se estudian, me decía, ¿no? Otro güey me decía, ¡No, yo hago stand-up en mi trabajo y no necesito cursos! Y yo, ¡Ah, sí, bueno! Y mi abuela, esto es 100% real, mi abuela me vio a los ojos y dijo, ¡Daniel, pero cómo crees que tú vas a ser comediante, por Dios! Y yo, así me dijo, ¡Daniel, cómo crees que tú vas a ser comediante, por Dios! Entonces, güey, como que sentí rechazo a toda mi familia y dije, ¡Ah, se siente locudo! ¡Se siente locudo! ¡Vamos, vamos, a ver, a ver, a qué apesta más la verga! Sí me dolió, me desilusionó un chingo y en vez de decir, bueno, ya la verga, ahí dije, ¡No, a huevo lo voy a hacer! Y no por capricho, sino porque me mamaba, o sea, me mamó verlo. Y me di cuenta porque tenía una banda de rock antes que se llamaba Labia, donde yo tocaba la guitarra, el bajo y cantaba. Era la, o sea, tampoco era la guitarra así, de, ¡Ay, toca bien verga! Era la guitarra que acompañaba con acordes y el bajo, el, pues, el bajo todo el mundo toca, ¿no? Estábamos una mezcla de orcilla, donde poníamos las guitarras y ahí tocábamos en las fiestas que teníamos en la prepa. Y un día, en lo que ponían la rola en el celular y todo, ya había acabado la tocada, yo agarré el micrófono y empecé a decirle, siempre, siempre hay un güey, ¿no?, que, ¿no?, que quiere poner una rola y pone una bien culera, ¿no? Y dije, ¡Ay, pinche David, jaja! Y empecé a hablar, güey. Y de la nada vi como mis amigos, que eran los que iban a las fiestas, se me quedaban viendo y estaban riéndose conmigo como si fuera el público. Y dije, güey, guau, que te pongan atención y se rían de lo que dices. Y sin querer ahí, ahí empecé a decir la premisa del chiste de la iglesia, que después, que lo pueden ver en Netflix en el primer especial, eso zafado. Entonces, como yo tenía la sensación previa, dije, güey, hacer la comedia profesional a estar verguísima. Entonces, a huevo lo quería hacer. Entonces, hablé con mi director de la prepa, les digo que yo iba en un turno de la tarde. Le dije, director, el señor Ricardo Ingle, que ya falleció, así se llamaba, Ingle, se le apellidaba Ingle. Le dije, güey, no, le dije, güey, le dije, señor. Tampoco, le dije, oye, profe. Entonces, le platiqué lo que quería hacer y me dijo, órale, salte antes de la escuela y ve a tomar tu curso de estando escondidas. Me salía de la prepa antes y a mi abuela y a nadie le decían, el dinero lo sacaba de mi trabajo. Entonces, como que, obviamente, recorté un chingo de presupuesto para mi vida diaria. O sea, a la chingada de los tamborcitos, a la chingada de las quesadillas. Échale otra quesadilla y ponle queso y capsum. Adiós a la verga, todo eso. Adiós al... Yo me pongo la gas en el coche y vamos al opción. Adiós. Me recorté, cabrón, por pagar el puto curso. Bueno, nos prepara Thomas Strasberg, que en el curso estaban otros compañeritos que hacían stand-up. El curso lo daban en el dato de la comedia de Wilberto Cantón y ahí mismo era la graduación. Después de la graduación venía un show de stand-upados, ya de Gonzalo Curiel, Yulgan y Mau Jalife. Y de repente me subo a dar show, que ese video está en mi canal, en mi YouTube, hasta el primer video que tengo. Y güey, agarra el micrófono y como está bien, y cuando se ríe... Era... Fue una gozada. Fue una gozada entrar al mundo de la comedia y ya no lo quería dejar. A partir de ahí, se me hizo una obsesión hacer comedia, leer más de comedia, entender más de comedia y era luchar siempre a contra de la pinche corriente, porque la gente no confiaba en mí porque estaba bien morro, tenía 18, 19 años. Ustedes me decían como, nada, este güey, ¿qué venga? ¿Vas a ver? Y yo, ¿cómo que qué venga? ¿Vas a ver? Me dijo, sí, sí. Según yo era el chicharito del stand-up, porque yo me sentía un culo, porque era morrillo. Y quería dar show, güey. Quería si lo iba a hacer con él. Y era como, ah, sí, ahorita, güey. Sí, ahorita. Todo el mundo me peluceaba. Ya, güey. Y de la nada, volteas para atrás, ¿no? Ahorita llevo 6 años o 7 años, no sé cuánto llevo. Volteo para atrás y digo, güey, ¿qué cagado? Que el primer contacto directo que tuve con la comedia fue Ricardo, Farril y Sofía, y no los conocía. Solo eran gente de la tele. Y hoy, hoy en día, Ricardo, Farril y Sofía, niños, son de mis mejores amigos en la vida, no solo en la comedia. Así fue la primera vez que hice stand-up. Fue una lucha. Una lucha constante en contra de mi familia, en contra del público también, cuando empezaba, en contra de muchas cosas, del dinero, en contra de putero. Pero no saben la maravilla que era agarrar un micrófono, aunque sea por 5 minutos, y decir, ¡Ey, qué apsooo! Y dar tus chistes. Entonces, si ustedes quieren hacer comedia, se los juro por Dios que sí se puede. Sí se puede, solo echenle huevos. Y si tienen haters, si tienen gente que les comenta de la verga, si tienen gente que le dicen que no pueden, dile, ¡Chingase a tu puta madre! ¡Cómo vega! ¡No voy a poder, mijo! Y ya. Yo no le dije así a mi abuela, pero le dije, ¡Ay, sí pude, abue! ¡No! ¡No!